Música La semana pasada Tú me ganaste con FAO Y ahora solamente quiero decirte Que el día de hoy Te voy a partir tu madre Junto Junto con el pinche Referee ese Así es que cuídate Cuídate Porque hoy No va a ser tu día Hoy va a ser el día Que te parta tu madre Cielo ¡Vamos! 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 ¡Péganme, cabrón! ¡Péganme, ándale! ¡Sécutrador! ¡Dale, guanda! ¡Vamos, papá! ¡Péganme, ándale! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!